Gustavo Adolfo Infante llama payaso a Nodal por desaire. El polémico conductor Gustavo Adolfo Infante no se contuvo al expresar su indignación hacia el cantante Cristian Nodal, luego de que éste hiciera caso omiso a las preguntas de una reportera de su programa de primera mano. Y es que Cristian Nodal, quien recientemente estuvo en la capital mexicana, fue abordado por la reportera en busca de algunas declaraciones, pero se negó rotundamente a responder cualquier pregunta. Este desaire no pasó desapercibido para Infante, quien no dudó en calificar al cantante de payaso y patán, expresando su decepción por la falta de cortesía hacia los medios de comunicación que, según él, han sido benevolentes con el artista a lo largo de su carrera. La actitud de Nodal no solo generó la furia de Infante, sino también de otros conductores del programa de espectáculos, quienes coincidieron en catalogar su comportamiento como inaceptable. Infante destacó la paradoja de que Nodal esté dispuesto a brindar entrevistas a medios extranjeros, mientras ignora a la prensa de su propio país. El veterano conductor no dudó en señalar la falta de gratitud por parte del cantante, recordando que México ha sido testigo de su crecimiento artístico. Infante lamentó que Nodal, al contrario de reconocer este apoyo, prefiera desairar a la prensa mexicana, demostrando una actitud poco profesional y malagradecida. Ante esta situación, Infante concluyó reiterando la generosidad de los medios de comunicación mexicanos hacia Nodal, desde sus inicios en la industria musical. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.